Hola a todos mis suscriptores ¿Cómo están? Si hago este vídeo es para hacer una publicidad para mi nuevo canal donde dicto clases de francés entonces si ustedes les da ganas de aprender algo de mirar aquí está el enlace en la descripción y aquí también está el enlace para el nuevo canal ¿Por qué aprender el francés conmigo? Pues para evitarse pagar no sé un millón de pesos para 50 horas o sea conmigo las tendrían las 50 horas gratis si quieren verlas y si les da curiosidad y obvio que en este vídeo voy a en estos vídeos donde enseño el francés voy a hablar más en español que en francés porque es para principiantes para los que nunca lo vieron entonces empiezo desde cero así que ya solo les hice un vídeo para promocionar el canal y decirles que espero que sean numerosos entonces aquí podemos ver mi catedral de mi ciudad se ve muy bonita bueno empieza ya a hacer un poco de frío ya está llegando el invierno bueno entonces si les ha gustado entonces la idea pues vayan al canal y pongan un like igual a este vídeo y si no están suscritos pues es que suscriban al otro canal o este bueno hasta luego au revoir y merci